¿Qué rollo gente? Les saludo a su compa amigo, camarada, buddy, friend, carnal, como me quieran llamar, ya saben. Shema199 Estoy traiéndoles un video más para la gente que sigue gameplay mexicano. Primeramente quiero agradecer a los casi 50 suscriptores, si no es que ya son 50 o si no es que más. Quiero agradecerles porque la verdad me están respondiendo muy bien. Es la primera semana y para tener 50 suscriptores se me hace muy, muy magnífico eso. Solamente espero que se sigan suscribiendo los que no están suscritos y los suscriptores que sigan viendo los videos, que les estén dando me gusta. Claro, si les gusta, si no les gusta, pues también denle me gusta, no importa, no me aguito. Este, y para la gente que no está suscrita, por favor suscríbanse, si no más ven los videos y ya, pues también ayuda a que les suscriban. Y también denle me gusta, por favor. También quiero agradecer a las personas que han subido videos hasta el momento, que serían el AG, Bucky, B1, Shui01 y TheMexGameplay. Y quiero agradecerles a ellos, solamente esperemos que sigan apoyando al canal y sigan subiendo videos. Y para la gente que está próximamente a subirlos, espero que los suban, espero y que no me queden mal, porque la verdad estoy contanto con ustedes. Son como 5 o 6 que me han hecho que van a subir videos y la verdad no he recibido ninguna respuesta de que me van a mandar el video o algo así. Solamente me dicen que sí, y espero que así sea, que me manden los videos y no me queden mal, porque yo estoy contando con ustedes, en serio. Si no van a querer entrarle, pues simplemente díganme que no, ya, así de simple. No me engañen, quieren mis sentimientos. Pero bueno, este, y luego, también quiero comentarles que este video es muy largo, porque hay muchas cosas de que hablar. Así que, por favor, no se aburran, tengan paciencia. Sé que son casi 15 minutos, 14 casi, perdón. Pero bueno, a ver, empecemos. Quiero saludarles un poquito del gameplay. Estaba jugando, creo que Team Tactical, no estoy seguro, creo que sí, porque éramos 4 contra 4 y ya nadie se unió, o sea que me imagino que sí era Team Tactical. Estábamos jugando Demolición, ya para cambiarle, ¿no? Porque los juegos que tenemos, los pocos juegos que tenemos en el canal son de Domination y nomás uno de Team Deathmatch, que lo subió nuestro compañero de Amex Gameplay, así que decidí jugar esto para subir algo al canal y darles variedad. Así que, terminé muy bien para hacer 4 contra 4, probablemente se hubieran sido más, se hubiera terminado mejor. Este, ahorita como bien ya tengo el Chopper, creo que ya le hablé al Black Bear, ya lo sé. Y creo que me cortaron una racha, porque por, en esta partida, creo que la mitad de las muertes me fueron cortándome rachas. Así que, como ya saqué el otro Black Bear, aquí lo que les decía, iba a sacar mi Chopper y me mataron. Aquí fue la segunda muerte de la ronda, digo, de la partida, perdón. Y de la ronda también, que se acaba de terminar, se acaba de acabar de terminar, de cavar. Sí, bueno, momento de pendejez clásico, gameplay mexicano. Pero bueno, continuemos, este, a muchos no les ha de gustar Demolición por el Spawn Trap. Por esa mierda que en cuanto sales ya te están esperando ahí y no duras ni 3 segundos, ya te vuelven a matar y así sucesivamente hasta que te sales o... Yo qué sé, pero a mí por... En esta partida, por suerte, no me tocó jugar contra un equipo o un clan. Estuvieran de acuerdo y... Pues aquí yo no vi que nadie estuviera haciendo Spawn Trap, todos estaban jugando bien. No se le llama trampa, ¿verdad? Pero sí es injusto para la gente que no tiene equipo. Porque pues como chingados se comunican con los otros güeyes y... Está cabrón. O sea, hace rato me tocó jugar contra uno de esos güeyes y sí nos pusieron una putiza. Creo que terminé como 44, 60 y tantos, algo así. O sea, que si estuvo cabrón y yo de pendejo no me salgo porque no... Yo por lo regular prefiero terminar los juegos, me están poniendo una putiza, no... Me gusta acabar lo que empecé, no me gusta dejar las cosas a medias. Pero bueno, pues cada quien juega como le dé su gana. Lo he repetido anteriormente y así juego yo. Me gusta llevarlo hasta el fin. A menos de que me saque la conexión porque eso me pasa muy seguido. Probablemente mi KD de... O mi ratio de las matches, de las partidas no es tan bueno. Creo que está en 1.0. Estoy en lo normal, no estoy ni positivo ni negativo. Por eso, por la conexión. Porque me saca mucho, no sé si ustedes lo saquen mucho. No sé si es el servidor en sí o sea mi puta conexión de mierda. Que según esto es la mejor de la compañía en la que estoy. Aunque pues parece que no porque muchas veces no me saca. Pero bueno, aquí como ven los estoy esperando en el spawn. Aunque no, estoy haciendo spawn trap que digamos porque... Para hacer esa madre necesito casi todo el equipo para que hagas el spawn trap. Aquí ya saco mis perros. Creo que son los únicos perros que saco. Saco unos perros, si no me equivoco, 3 o 4 blackbirds. Exagerando, 5. Y creo que saco 3 shoppers. Aunque pues la verdad los shoppers no... No ya eran tanto que digamos. Porque solamente eran 4 y si acaso mate como unos 10 con los 3 shoppers. Pero bueno, aquí yo maté a este hoy. Creo que tengo una escopeta el cabrón ese. Pero bueno, a ver, este... Yo también quiero decirles que... Que como dice el canal, es para el gameplay mexicano. No solo Black Ops. Pero por el momento solo estamos subiendo de Black Ops. Porque pues es lo más básico ahorita. Una vez ya teniendo a nuestra gente. Nuestros directores subiendo videos. Ya otra historia será. Así que para la gente que nos está siguiendo desde ahorita. Si quiere empezar a enviar sus sugerencias. De que quieren ver después. Estará muy bien. Para ver que podemos hacer. Si lo tenemos o lo podemos comprar. A ver que se puede hacer. Y aquí como ya se va a acabar. Plantamos las dos bombas. Y creo que... Si las desactivan los güeyes. No, no me acuerdo. Esta guancha de que estoy matando. Este es el que mata con la escopeta. Otra me confundí. Y sobre la calidad del video. Pues simplemente quiero... pedirles disculpas. Porque sé que no es la mejor. Pero... Hay que llevarle cosas paso a paso. ¿No? Por algo se empieza. Esperemos. Y conforme la gente vaya respondiendo a nosotros. Al canal. Nosotros le damos respondiendo con la calidad de los videos. Y... Y el gameplay en sí. Porque por ejemplo. Estos no son unos gameplays. Así que digamos. Oh, está genial. Este güey está bien chingón. Porque pues no somos mejores. Y... Ustedes bien saben que... Bueno, al menos yo. No soy el más cabrón de esto. Mi KTR es 1.21. Probablemente no sea porque está tan malo. Sino porque como bien saben. A mí me gusta jugar el objetivo. Yo doy mi vida por la bandera. Aunque se venga muy puñal. Muy maricón. Muy gay. Pero yo doy mi vida por la bandera. Prefiero ganar. Aunque como les digo. Por lo regular. Vamos ganando. Se salen los otros güey. Se pierde la conexión. O como les digo. Yo siempre juego solo. Y cuando nos toca jugar. Cuando me toca jugar contra un clan. A mí ya el otro equipo. Pues los rey nos ponen una putiza. Porque tienen. Comunicación constante. Es una persona la semana pasada. Eran dos clanes. Creo en el... En la... ¿Cómo se llama? En la partida. Los dos eran de cuatro. Creo. Si no me equivoco. Y en las primeras dos partidas. Me tocó jugar contra un clan. Que tienen hasta el Gamertag. Todo igualito. Y dije. No pues vamos a poner una putiza. A estos güeyes. Pero no. Los güeyes nos pusieron a nosotros. En la tercera partida. Me tocó jugar contra ellos. Que ni siquiera tenían el... El clan check igual. O tenían diferente. Pero una vez. Una vez estando en su... En su equipo. Desde que empezó el... El juego hasta que terminó. Estuvieron en comunicación constante. De que no. Que este bato está en nada. Me acaba de matar. Va a capturar la bandera. Que trae chaqueta. Que... Que trae ghost. Tiene una granada. O... O todo ese rollo. Y por la verdad. Se ayuda mucho. A mi se me gustaría. Jugar con... Con gente así. Que se esté comunicando continuamente. No... No hacer un clan. Sino... A mi lo que me gustaría es... Por decir... Este... Juntar a dos o tres compañeros. Que juegan Session Destroy. Otro dos o tres que juegan Domination. Y así sucesivamente. Para cada tipo de juego. Para... Pues para ser mejores. ¿No? Todos nosotros. Para... Para ganar las partidas. Porque les digo. Está cabrón. Ganar las partidas. Si no tienes equipo. Estás solo. Estás jugando contra otra gente. Que tampoco... Con otra gente. Que tampoco tiene equipo. Y jugar contra un equipo. Si está... Muy cabrón. Y me enseñé muchas veces. De equipo. Y ya no se... Ya se rejurrujado. Porque dije tanto equipo. Pero ya me callo. Porque no tengo equipo. Y a la verga ya. Pero bueno. Y luego este... Hablando un poco más del canal. Este... Esperemos subir un video al día. Por el momento. Aunque espero. Y que sean más. Una vez que tengamos más gente. Porque la verdad. Ahorita no le veo caso. Subir dos videos al día. Que cada video tenga. 100 visitas. Y... Si subo un video al día. Y tiene 200. Y si subo dos. Y cada uno tiene 100. No le dio tanto... Tanto sentido hacer eso. Así que por el momento. Solo estaremos subiendo uno al día. Será lo posible. Porque como quien dice. Yo soy el único. Que está administrando el canal. Y si está muy cabrón. También tengo que trabajar. Tengo mis obligaciones. Pero bueno. Por el momento. Si lo estoy haciendo eso. Ya cuando... Cuando no pueda yo. A ver si un compañero del equipo. Lo puede hacer. Si no pues. Discúlpenos. Porque si está muy cabrón. Y luego también. Varias sorpresillas ahí. A ver si... Puedo conseguir unos duales. Con... Gente conocida del gameplay. Para ser más exactos. Del español. Del gameplay español. Pero primero... Primero ellos también tienen que ver. Que este canal es algo grande. Si... Si ven que... Nomás tiene 50 suscriptores. Y ya no subo de ahí. Pues van a decir. Este güey. Que chingos. Que chingos es este güey. Pero lógicamente. Eso será un poquito después. Ya que tengamos más gente. Más likes. Más comentarios. Más visitas. Les prometo. Que les conseguiré unos duales. Con gente reconocida española. Y con mexicanas. Si quieren. Con los gringos. Pues no. Porque pues... ¿Qué ganamos? Si no les van a entender a ellos. Pues no. Aunque estarán más cabrón. Porque ya saben como son de mamilas. Pero sí. Les tengo una sorpresilla. Si esto sigue igual. Les espero y que... Que sí. Hacer unos duales. Con gente conocida. Como ya no tardamos. Para que se acabe. Creo que terminamos ganando. No sé si contaron. Los blackberries que saqué. Saqué 3 o 4. Como les digo. Aquí creo que sacó. Otro todavía. Y creo que sacó. Otro shopper todavía. Que la verdad. Si eran medio malos. O no sé. Si era muy bueno. Yo andaba inspirado. ¿Qué rollo? Pero el caso es de que terminé en 62-7. No el mejor juego. Pero sí. Sí bueno. Aquí ya no estamos dejando que se acerquen. Ni nada. No sé si han visto que se ponen en esa busurita. En ese tanque de basura. Muy bueno. Pero pues a mí me cae mal la gente que se pone ahí. Pero no sé por qué lo estaba haciendo. No me gusta. Como bien saben. No soy campero. Ni nada. Es un juego de objetivo. Aquí valió madre. Iba por una racha otra vez. Hoy no les platiqué. La clase de Hardline Pro. Sliderhand Pro. Y Marathon Pro. No jugué mi clase objetiva. Como siempre. Porque pues es que se va a ser menos objetivo. Que dominación. Y aquí creo que en caliente sacó el shopper. En un minuto y medio. Los actos armatando a estos güeyes. Aquí en el. Spawntrap. Como le llaman muchos. Pero bueno gente. Solamente espero que estén disfrutando el canal. No olviden darles like. Y muy importante. Recomienden el canal. Para la gente que no lo conoce. Porque. Si queremos que esto sea grande. Gente tiene que conocer esto. Si no. Si nadie conoce esto. Estamos haciendo. Por decir. Estamos haciendo un. Un trabajo magnífico. Nadie lo va con. Nadie. Se va a dar cuenta. Y pues de que sirve. Si esto. Se supone que para eso. Es para. Que es algo grande. Para que toda la gente mexicana. Y la que no es mexicana. Disfrute de. Un rato. Se divierte un rato. Se desagüe un rato. Aquí es donde saco mi shopper. Ya no me quedaban. Trece segundos. Ahí pude haber matado. Otra vez acá a los perros. Pero como ya se iba a acabar el tiempo. Decidí sacar más puntillos. Para. Para subir más. Aunque no prestigio. Pero para tener más puntillos. Aquí sacando la partidilla. Mato dos. Tres al último. Como les dije. Los repito. Seventa y dos. Seventa y dos. Siete. Termino. Y bueno. Colegas. Espero que le hayan disfrutado. Y. Suscríbanse. Y si lo han hecho. Vean los videos. Nos vemos. Nos vemos.